Bienvenidos a un nuevo Unboxing decidido por vosotros a través de las encuestas en nuestras redes sociales. El disco favorito que elegisteis que empieza por la letra K fue Keys and Tell de Selena Gomez, su trabajo debut junto a The Scene. Y ahora es un disco que bueno, a mí personalmente no me gusta demasiado, me encantó el primer single, Naturally, pero sinceramente no es mi estilo para nada. Este estilo en Selena Gomez me gusta mucho más actualmente, el estilo que ha tomado más pop, más dance, más electrónico. Y aquí pues bueno, tiene algunos temas que están bien, pero sinceramente ese estilo a mí no me llama para nada la atención. Quizás a muchos de vosotros sí, y por eso lo habéis votado como el mejor disco que empieza por la letra K, vuestro disco favorito. Bueno, los singers que tuvo, salvo Naturally, el resto pues no tuvo demasiada relevancia lo que es en su carrera. Y al fin y al cabo pues yo creo que el tiempo termina dando la razón, ¿no? Que fue un poquito la canción de Naturally. La gente yo creo que ya pensó, dijo, uy, esta señora va a ser una Only Hit Wonder. Y finalmente pues bueno, ha sabido hacerse una carrera lo bastante respetable en la industria musical. Y estamos muy atentos todos de Selena Gomez actualmente. La verdad que se veis que no prometía para nada, pero ha sabido llevar su carrera muy bien. Y creo que va a ser una gran artista en el futuro. Ya sabéis que para estar atentos a más unboxings, tenéis que suscribiros a Pop News, y no os perdáis la próxima transmisión. Gracias. 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 Gracias.